... Bueno pues es martes y toca acá en moda con Carmen Más... ...muy buenos días Carmen. Buenos días. Y bueno hoy venimos con un humor pues muy alegre, muy divertido... ...con muchas ganas de feria, de pasarlo bien y sobre todo de ir elegantes ¿verdad? Bueno claro porque nuestras dirán de feria ¿por qué? Bueno porque están a la vuelta de la esquina y porque precisamente... ...nuestro invitado de hoy es Paco Molín que lo saludamos ya, hola ¿qué tal? Buenos días, buenos días y bueno que es diseñador de trajes de flamenca... ...y nos muestra ahí aquí un poquito, un muestrario ¿no? ...de lo que se lleva en esta temporada y que ya están ahí las ferias... ...empieza la de Bejer si no me equivoco ya. Este fin de semana. Bueno y hay que decir Anabel que es que este fin de semana pasado en Puerto Real... ...tuvo lugar una cita ya ineludible ¿no? ...para la moda de allí de Puerto Real y donde Paco mostró sus diseños ¿no? Bueno Paco cuéntanos ¿qué se va a llevar este año? Pues nada bueno, te resumo un poquito. El domingo fue 10 años del hogar de Pepa aunque llevo un poquito más de tiempo... ...en este mundillo pero cumplimos 10 años y hemos hecho algo muy especial... ...este fin de semana, lo hacemos todos los años y bueno pues nada... ...si ya comentarte un tema un poquito de lo que va a la moda este año... ...pues la moda flamenca es la única, el traje excepcional que cambia todos los años... ...es moda, el traje flamenca es moda y este año pues bueno pues se lleva de todo un poquito... ...la flor está destacando como algo más, el liso nunca cae... ...y ya el pequeño repertorio que traigo pues ya veré un poquito lo que... ...pues si te parece comenzamos ¿no? Venga pues aquí tenemos a la primera chica Paloma... ...un paso de modelo improvisado ¿eh? ¡Anda! Aquí pues estamos viendo un tejido muy muy ligerito ¿vale? ...es un tejido, es una organza combinada con transparencia aunque no se ve muy bien... ...le hemos metido pues los flecos en el detalle de la pasamenería... ...hemos confeccionado los pendientes a juego... ...¿también hacéis vosotros los pendientes? Sí, yo diseño más bien los complementos ¿eh? Los complementos pues el tocado, los pendientes, la pasamenería... ...y bueno y mi marca de detalle del vestido... ...el lunar vuelve también este porque también supongo que igual que las flores ¿no? ...hay años que se van más o menos... El lunar es un clásico, eso es un fondo de almario, eso nunca va a caer... ...entonces el lunar pues como estamos viendo va renovado... ...va en el mismo tejido, va en transparente... ...y sigue ahí el lunar pero a la vista es un vestido liso que... Paco y la manga ¿verdad? La manga que huele con mucha fuerza... ...es que un vestido sin manga no tiene la estética tan bonita... ...la elegancia que tiene una manga no es, aunque pasemos un poquito de calor... ...pero hay que sufrir un poquito para ir guapa ¿no? Bueno, pero sufríe porque hay ferias que se disfrutan de día... ...y las temperaturas son demasiado altas para soportar este calor... ...pero bueno, un abanico ¿no? Pero los tejidos se van renovando y no pesan... ...son tejidos muy ligeritos... ...pero quedan muy bonitos. Muy bonito este vestido rojo ¿verdad? Pues sí, y ahora vamos a ver otro de mis favoritos que es el negro... ...¿eh? ...que el rojo y el negro siempre... ...siempre es como el fondo de armario y en este caso es fundamental. Exacto, para todo, el negro es una prenda de fondo de armario... ...para el vestido de calle... ¡Qué bonito! ...y pues como estamos viendo para flamenca súper elegante también... ...un vestido según como se coordine es mañanero o es para la noche... ...aquí lo hemos puesto un poquito más elegante... ...le hemos confeccionado la pasamenería... ...que es opcional ¿verdad? ...si por ejemplo yo me voy a comprar este vestido también lo puedo comprar sin el fleco... ...el origen del vestido es sin nada, ¿vale? ...lo que pasa es que lo hemos montado para el desfile... ...le hemos dado todos los detalles que estáis viendo... ...tanto mimado el pendiente como el tocado... ...y le hemos puesto esa pasamenería que le hace súper elegante y bonito... ...que eso simplemente va cogido con unos pequeños clips... ...que se quita y tiene otro vestido con otro tipo de flor y en color... ...y lo transforman. Y es verdad que hemos visto en las pasarelas, no sé, porque yo he estado investigando... ...que incluso muchos vestidos de flamenca se podrían utilizar para eventos... ...o fiestas o incluso bodas, no sé yo si... ...bueno pues yo te traigo aquí un par de ellos, ¿vale? ...que ahora vais a ver, que puede ser para novia, flamenca o novia... ...me he traído uno que tiene una colección muy bonita, novia, flamenca... ...pero se puede utilizar, este vestido no sé, hay boda un poquito más flamencada... ...este vestido perfectamente podría encajar, es muy elegante. Bueno el que estamos viendo ya, el que estamos viendo ya... ...ahí es muy bonito que puede pasar si quiere ya... ...bueno tú voy a hacer un inciso, tenías interés en mostrarnos algo... ...muy especial, si quieres la primera modelo se puede retirar... ...sí por favor, me gustaría que se cambiara un detalle... ...va a pasar por delante de sus imágenes otra vez... ...porque va a cambiarse mientras vemos el resto de la colección... ...ahí está, y ya nos quedamos con la siguiente modelo que nos trae... ...pues mira, aquí Merche nos traje un vestido de Carmen Vega... ...Carmen Vega es una diseñadora de Puerto Real... ...en Afincada de Ayamonte... ...este vestido pues ha salido en Simón... ...este año Carmen Vega se ha esmerado... ...ha hecho un desfile espectacular de bonito... ...un desfile inspirado en París... ...darte cuenta los detalles del vestido... ...la chaqueta... ...es una chaqueta tipo parisina, tipo levita... ...qué bonito eh... ...aquí pues ya te digo... ...no sé si tenéis información de Carmen Vega... ...de ella... ...investigará un poquito porque la verdad... ...tenemos una colección de ella ahí en la tienda preciosa... ...para nota vamos, esto ya es ¿no? ...de lujo... ...esto es un vestido... ...aquí le hemos puesto el detalle del hogar de Pepa... ...le hemos puesto el tocado... ...para que vea que también las opciones que se le puede dar a un vestido... ...porque el cliente cada vez pide algo más... ...claro... ...además esa chaqueta se puede combinar con otra falda... ...esa chaqueta es una falda recta, estrecha... ...te la puedes poner... ...la falda lápiz ¿no? ...que se lleva ahora... ...exacto... ...te la puedes poner con un pantalón para una celebración... ...espectacular... ...así que ya vamos a poder reutilizar los vestidos de flamenca... ...para vestirnos en cualquier otro acontecimiento que tengamos ¿no? ...pues sí porque hoy día hay que buscar la comodidad... ...pero también la economía... ...claro, claro... ...pero te digo hago hincapié en este modelo porque ya te digo... ...Carmen Vega... ...si tenéis posibilidad los espectadores que me estáis viendo... ...meteros en la página de Simó... ...y todo lo que veáis lo tenemos en el hogar de Pepa... ...estupendo... ...y además el tocado también muy especial... ...verdad que antes era la típica flor que se llevaba incluso aquí... ...tipo Martirio... ...que bueno se puso de época... ...una época que hubo fama de llevarla aquí... ...pero bueno ya vemos que no, que ya hay tocado... ...ay que es lo que te he dicho... ...el traje de flamenca hay que innovarlo... ...entonces bueno lo hemos puesto un poquito como pasarela también... ...vale que... ...que bueno la más atrevida porque no... ...puede ir a una feria con ese detalle... ...para el mañaneón súper bonito... ...pero bueno lo hemos dado un poquicito como de pasarela... ...pero este vestido con una flor normal pues perfectamente... ...también precioso... ...bueno estamos viendo por ahí una imagen poco habitual verla ¿no?... ...porque se sale de lo normal... ...bueno esto ya también Carmen Vega lo sacó el año pasado... ...eh... ...y ya hay muchos diseñadores pues bueno que esto es como copia ¿no?... ...ya lo van haciendo... ...es el pantalón... ...que también se ha hecho una prenda súper cómoda para la mañana... ...es muy bonito... ...una prenda muy cómoda porque hay chicas que dicen... ...bueno yo quiero ir más cómoda porque soy un poquito más... ...no sé, más nerviosilla que me guste ir más cómoda... ...y existe esta cosita que se ha hecho súper bonita... ...si te das cuenta mi José mira hacia el otro lado... ...lleva... ...una pasamenería... ...un encaje en el costado... ...muy bonita también... ...lo mismo aquí se le ha hecho el cinturón a juego... ...el tocadito a juego... ...va todo súper trabajado también... ...Pasco y hay mucha demanda de este tipo de vestimenta para las ferias... ...así con pantalones... ...pues el año pasado salieron algunos... ...y este año pues... ...ya te digo hay un par de fabricantes que lo han metido y... ...y está funcionando... ...y cada vez más... ...supongo que a medida que lo vayan viendo esto va como las modas... ...que empieza a llevarse y ya pues... ...a lo mejor nos encontramos este año en las ferias... ...algunas vestidas así ¿no?... ...sí ya te digo el año pasado fue... ...y este año también se ha visto en pasarelas encima... ...se ha visto muchos detalles de pantalón también... ...y de tonos de colores porque... ...bueno el rosa cuarzo también es un color de temporada... ...hablando de moda ya... ...de todos los tipos de moda... ...en flamenca no sé el color de este año de esta temporada... ...cuál puede ser... ...pues es que como el color... ...lo pide el cliente más que nada... ...porque la moda... ...todo el mundo no va con la moda... ...no es porque no le favorece... ...o porque ya tiene el color de moda de otro año... ...pues no sé... ...el color destacar... ...pues el azul cobalto está mucho... ...cañil... ...y los estampados ¿no? ...y los estampados vienen muchas... ...a ver si puede ir pasando ya... ...vienen muchas cositas estampadas también... ...también tejido como trae Charo... ...eh... ...Charo es Charo Lebrero... ...Charo Lebrero sí... ...que nos ha dicho un pajarito ¿no? ...que va a ser la pregonera de la Feria de Puerto Real... ...este año es la pregonera de la Feria de Puerto Real... ...también nos lucen trajes espectacular de bonito... ...un traje en gasa muy muy ligerito... ...gracias Charo por venir ¿eh? ...es un placer tenerte aquí con nosotros... ...en pregonera de la Feria de Puerto Real... ...y luciendo estos fantásticos diseños... ...ella bailadora profesional... ...además recorrido medio mundo ya... ...y bueno pues aquí nos trae un vestido... ...muy del estilo de ella... ...es un estilo muy flamenco... ...con mucho vuelo... ...y además sí que se nota que el tejido así es... ...bastante ligero y que no pesa... ...vamos que tiene que ser cómodo ¿no? ...no pesa nada, eso es una gasa... ...lo gasa que lleva muchos muchos metros de encaje... ...estira bordada y... ...pero va súper trabajado también... ...y es muy bonito... ...y también lo mismo... ...los detalles mimados del del... ...del tocado... ...además son esos son tocados este año... ...los que se están haciendo... ...porque me ha montado ahí en una pasada... ...no tiene que llevar ningún tipo de esquilla... ...ni peinecillo, entonces... ...según como te peines no hace falta... ...ni pelos recogidos ni sueltos... ...es una gran idea esa ¿eh? ...es cómodo, ya el año pasado empezamos... ...y la demanda sigue vamos... ...pues... ...muy bonito la verdad también... ...bueno espectacular también el siguiente diseño que tenemos... ...en color crudo, color blanco roto... ...aquí es lo que tú me has preguntado antes... ...que se pueden reutilizar... ...pues aquí tenemos un traje de flamenca... ...¿vale?... ...pues este vestidito lo hemos puesto para el desfile... ...lo hemos decorado con detalles... ...es de bordar un poquito... ...aquí salió con un ramo de novia... ...porque puede ser perfectamente una novia flamenca... ...porque bueno, está súper bonito el vestido, elegante... ...todos los detalles que lleva... ...está expuesto una peina de novia... ...y eso es mimado cada detallito... ...quedó espectacular la pasarela... ...porque aparte llevaba una mantilla puesto... ...darte un pesadito para adelante y la puertecita... ...el bajo es muy bonito... ...y eso, si te cazas con ese vestido... ...después le quitas los complementos... ...y es un vestido de flamenca... ...que le puedes poner una flor roja... ...una flor Carmen... ...un mantoncillo rojo a lo mejor... ...un mantoncillo... ...lo podéis combinar con mil colores... ...porque bueno, es un base como el negro... ...te puedes poner lo que quieras... ...precioso, la verdad es que... ...¿quién no se viste de gitana, Carmen... ...porque no quiere, anímate... ...bueno, está claro... ...yo de pequeña sí que lo hacía la verdad... ...lo reconozco... ...y ya después me hice una falda hace tiempo... ...pero bueno, habrá que animarse... ...porque viendo estos modelos que se tan toman... ...hombre, es que aparte... ...lo que es realza... ...saca la figura femenina, la realza... ...además que es una oportunidad en las ferias... ...para poder lucir... ...con vestidos preciosos, ¿no?... ...una vez al año, ¿verdad?... ...es una oportunidad... ...hombre, y es algo nuestro... ...es una tradición nuestra... ...que eso no se debe perder, tiene que ir... ...y entonces fomentamos los diseñadores... ...los fabricantes... ...es... ...vivimos para esto... ...lo que nos gusta es la moda flamenca... ...vivimos y... ...queremos que esto vaya para adelante... ...claro, además hay un resurgir de la moda flamenca... ...cada vez son más las mujeres que se... ...deciden a vestirse, ¿no?... ...y a disfrutar de... ...de este tipo de ropa, ¿no?... ...que es como digo, una vez al año... ...bueno, mira Carmen lo que tenemos ahí... ...tenemos aquí... ...algo muy especial, ¿eh?... ...la sorpresa que Paco nos decía... ...aquí la sorpresa... ...que viene a mano también de Carmen Vega... ...¿eh?... ...aquí Paloma trae... ...un detalle muy... ...muy de pasarela... ...pero bueno, me ha gustado traerlo... ...porque... ...pensando mucho en Jerez... ...¿eh?... ...porque Jerez es mucho caballo... ...y es un detalle súper bonito... ...para el paseo de caballo... ...pues aquí Carmen pues ha inspirado también París... ...ya les digo, ha hecho este año una pasarela súper bonita... ...muy bonita, de terreno de pelo, ¿eh?... ...entonces pues... ...me ha interesado traerlo para darle la promoción a Carmen... ...para que vean sus vestidos... ...y los detalles tan bonitos que... ...que nos presenta aquí Paloma también mimado... ...el pantalón para montar, que eso es súper bonito... ...esto sí que no se ve, ¿no?... ...no es algo que se suela ver, ¿no?... ...hombre, para una feria de nuestro pueblo pues... ...sí, es una chica atrevida, ¿por qué no?... ...a lo mejor, bueno, pues ese día no lleva el bastón, ¿no?... ...pero bueno, ¿por qué no?... ...y vestida la feria como... ...como no la apetezca, ¿no?... ...porque es muy bonito, es una prenda súper cómoda... ...es un pantalón, entre comillas, normal... ...destaca el complemento, pero... ...es súper bonito para eso, para ir a caballo... ...desde luego para la feria de Jerez es ideal... ...y este año que coincide la de Jerez y la del puerto, ¿no?... ...tengo entendido... ...se pisan, terminan... ...se complementan... ...se complementan, va terminando puerto y empieza a Jerez... ...es un no parar, ahora no empieza la ruta de la feria, ¿verdad?... ...es lo malo de este año porque... ...todo está más precipitado, todo está más adelantado... ...entonces los fabricantes están saturados de trabajo... ...porque no da tiempo a fabricar toda la demanda que estamos teniendo... ...pero bueno, que es... ...la verdad, que ha evolucionado mucho la moda... ...yo recuerdo cuando era pequeña... ...el vestido de flamenca, de gitana que me ponía mi madre... ...y ahora ves esto y no tiene nada que ver, evidentemente... ...es moda, entonces de flamenca, es moda... ...no sé, tú te vas a otra tradición de vestido... ...y es lo mismo, todavía es lo mismo... ...cambiará el... ...pero bueno, pero aquí cada año hay que innovarse y presentar cosas nuevas... ...pues la verdad es que es una colección, bueno, una muestra... ...una pequeña muestra de lo que allí podemos encontrar... ...es un catálogo súper extenso lo que vas a encontrar... ...y cada uno con sus complementos, sus detalles y todo... ...pues nada, que los que están en casa, los que nos están viendo... ...que se quieren vestir de flamenca este año... ...pues que no duden en ponerse las manos de Paco Molín... ...que gustosamente les atenderán en Puerto Real... ...como hemos dicho, en el hogar de Pepa... ...calle La Palma número 10... ...y allí tendrán asesoramiento también, ¿verdad?... ...porque muchas mujeres llegarán incluso que no saben ni qué ponerse... ...ni qué colores... ...no saben o lleva una idea y cuando se prueba la cambia total... ...porque el traje de flamenca, cualquiera que te ponga, cualquiera te va a gustar... ...como un traje de novia, ¿no?... ...bueno yo nunca me he casado, pero más o menos me dicen que es lo mismo... ...que tienes una idea predeterminada y después te cambia... ...pues cambia totalmente, cambia totalmente, la verdad que sí, no... ...es que es distinto, verlo allí que la idea que tú lleves... ...Paco, pues un millón de gracias, ¿eh?... ...porque nos has traído el color al plató del Mirador... ...en esta primavera, aunque esté el tiempo así un poco revuelto... ...un poco revuelto... ...pero ya nos anuncian esas fiestas, esas ferias de nuestros pueblos... ...que hay que disfrutar y sobre todo con vestidos, ¿no?... ...como hay que ir de flamenca. Y muchas gracias también a la modelo, por supuesto... ...y a nuestra artista, pregonera de la Feria de Puerto Río... ...muchas gracias, Charo, gracias. Pues nada, a vosotros. Pues a disfrutar de estos modelos, entre que nos vamos a publicidad... ...y volvemos con muchas más cosas que contarles, hasta ahora. ¡Gracias!